Cuando Jesús tenía unos 30 años, empezó a recorrer los pueblos para hablar de Dios a la gente. Un día, mientras paseaba a la orilla de un lago, vio a dos pescadores junto a una barca y les dijo, venid conmigo. Los dos pescadores lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Se llamaban Pedro y Andrés. Poco después vio a otros dos y les dijo lo mismo. Eran Santiago y Juan. Jesús eligió además a otros amigos. En total a doce. Se les conoce con el nombre de los doce apóstoles. Los apóstoles acompañaban a Jesús a todas partes. Jesús convivía con ellos, les explicaba su mensaje y los preparaba para que después siguieran haciendo lo mismo que hacía él. Poco antes de subir al cielo, Jesús resucitado les dio esta tarea. Id por todo el mundo y haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para cumplir esta tarea, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. De esta forma, Jesús seguía estando con ellos tal y como se lo había prometido. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes eran los sucesores de los apóstoles? Y pues comenzamos. En el libro de los hechos y en las cartas de los apóstoles está documentado lo que nos dice la iglesia en la constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Y nos dice que los apóstoles tuvieron diversos colaboradores en el ministerio. En el número 20 podemos leer esto. En efecto, entre las comunidades cristianas se formaron muy rápido después de Pentecostés y sobresale sin duda alguna la de los apóstoles y en particular el grupo de quienes en la comunidad de Jerusalén eran considerados como columnas. Santiago, Pedro y Juan. Así como nos lo dice Pablo en Galatas 2.9, se trata de Pedro, a quien el Señor llama Cefas y lo designa como cabeza de los apóstoles y pastor supremo de la iglesia. De Juan el apóstol amado y de Santiago el hermano del Señor reconocido como jefe de la iglesia de Jerusalén. Pero con los apóstoles el libro de los hechos menciona a los presbíteros. Esto lo podemos ver en Hechos 11, 29, 30 y 15, 2 y 4. Que constituían con ellos un primer grado subordinado de jerarquía. O sea, estaban los apóstoles y empezaron a salir los presbíteros nada más. Ante los progresos que realizaba la evangelización en Antioquía, los apóstoles mandan ahí a Bernabé como representante de ellos. Esto está en Hechos 11, 22. El mismo libro de los hechos nos dice que Saulo, después de su conversión y su primer trabajo este de misionero, se fue con Bernabé a Jerusalén, centro de autoridad de la iglesia, para consultar a los demás apóstoles y llevar ayuda material a la comunidad. Esto está en Hechos 11, 29. En la iglesia de Antioquía, al lado de Bernabé y Saulo José Pablo, se mencionan a profetas y maestros a Simeón, a Lucio el Sirenense a Manaén en Hechos 13, 1. Desde ahí mandan a Bernabé y a Saulo después de la imposición de las manos esto está en Hechos 13, 2 y 3. A hacer un viaje apostólico y a partir de este viaje, Saulo comienza a llamarse Pablo. Hechos 13, 9. Por otra parte, en la medida conforme van surgiendo las comunidades oímos este oímos hablar de la designación de presbíteros en Hechos 14, 13. Las cartas pastorales que envía Pablo a Tito y a Timoteo a quienes, pues Pablo en vida hizo jefes de comunidad esto lo podemos ver en Tito 1, 5 y en primera de Timoteo 5, 17 y ahí en esta cita se escribe claramente qué es lo que tenía por obligación o cuáles eran las tareas de los presbíteros después del concilio de Jerusalén los apóstoles mandan a Antioquía junto con Bernabé y con Pablo a otros dirigentes Judas llamado Barzabás y así las personas que eran muy estimadas entre todos los hermanos esto está en Hechos 15, 22 en las cartas de San Pablo no sólo en las que escribió a Tito y a Timoteo se mencionan otros colaboradores y compañeros esto lo podemos ver en primera de Tesalonicenses 1, 1 y segunda de Corintios 1, 19 Romanos 16 1, 3 y 5 en un determinado momento la iglesia tuvo necesidad de contar con nuevos jefes sucesores de los apóstoles el concilio Vaticano II dice con respecto a este propósito que los apóstoles a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el cargo de acabar de consolidar la obra comenzada por ellos encomendándoles que atendieran a toda la Grey en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la iglesia de Dios esto está en Hechos 20 28 y así establecieron a estos colaboradores o este de ellos de ellos y les dieron además la orden de que al morir ellos otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio Lumen Gentium número 20 bueno pues la sesión la sucesión está la testiguan los primeros escritores cristianos lógico están fuera de lo que es la escritura uno de ellos es San Clemente San Irineo Tertuliano y esto pues constituye el fundamento de la transmisión del auténtico testimonio apostólico de generación en generación lo que es lo que nosotros llamamos la tradición y nos dice el concilio así como atestigua San Irineo por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles obispos y sucesores suyos hasta nosotros se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo de estos textos se deduce que la sucesión apostólica presenta dos dimensiones relacionadas entre sí una pastoral y otra doctrinal en continuidad con la misión de los mismos apóstoles a este propósito basándonos en los textos debemos de precisar lo que muchas veces se ha dicho y lo que muy seguido nos dicen más bien que los apóstoles no puedan tener sucesores porque habían sido este pues llamados a una experiencia única con Cristo durante su vida en la tierra y a desempeñar un papel único en la en lo que es la inauguración de la obra de la salvación y básicamente la constitución nos dice que pues es verdad que los apóstoles tuvieron una experiencia pues grandísima incomunicable a los demás en cuanto a lo que es experiencia personal y que desempeñaron un papel único en la formación de la iglesia o sea tanto en el testimonio y en la transmisión de palabra y del ministerio de Cristo gracias al conocimiento directo este de de lo que es la enseñanza del señor como en la iglesia como en la fundación de la iglesia de Jerusalén pero recibieron al mismo tiempo una misión de magisterio y de guía pastoral para el desarrollo de la iglesia esa misión era transmisible y debía ser transmitida conforme a la intención de Jesús a sus sucesores para proseguir la evangelización universal por tanto en este segundo sentido los apóstoles tuvieron primero colaboradores y luego sucesores lo afirma muchas veces el concilio este en Lumen Gentium los obispos realizan realizan la misión pastoral confiada a los apóstoles y poseen todos los poderes que ella comporta además como como los apóstoles la realizan con la ayuda de sus colaboradores leemos en la constitución Lumen Gentium los obispos pues recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores los sacerdotes y diáconos presidiendo en el nombre de Dios en nombre de Dios la Grey de la que son pastores como maestros de doctrina sacerdotes de culto sagrado y ministros de gobierno Lumen Gentium número 20 seguimos en el en el 20 de Lumen Gentium y bueno pues como conclusión el concilio hace énfasis en la sucesión apostólica de los obispos y afirma que es que es institución divina leemos en el Lumen Gentium también dice por ello este sagrado sinodo enseña que los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la iglesia de modo que quien escucha de que quien los escucha escucha a Cristo y quien los desprecia desprecia a Cristo y a quien lo envió y pues en vista de de que es institución divina los obispos representan a Cristo de manera que escucharlo significa escuchar a Cristo nos dice Lumen Gentium y así pues además del sucesor de Pedro también los otros sucesores de los apóstoles que son los los este los obispos o los epíscopos representan a Cristo pastor por eso enseña el concilio en la persona de los obispos a quienes asisten los presbíteros el señor Jesucristo pontífice supremo está presente en medio de los fieles Lumen Gentium 21 las palabras del señor quien a vosotros os escucha a mi me escucha en Lucas 10 16 este las cuales nos menciona el concilio tienen una aplicación aún más amplia porque fueron dirigidas a los 72 discípulos y en los textos del libro de los hechos de los apóstoles citados en los primeros párrafos de la catequesis del Lumen Gentium vimos vimos el florecimiento de colaboradores que había alrededor de los apóstoles una jerarquía que enseguida se desdobló en presbíteros los obispos y sus colaboradores y diáconos sin excluir la participación de los fieles ayudantes en el ministerio pastoral antes de terminar con esta clase nos pondremos en presencia de María con la oración del ángelos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén oración infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo Jesucristo por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén